Buenas tardes, cordial saludos para todo el pueblo de Venezuela. 1.58, 1.58, comienza la semana con una celebración especial 3 de febrero, 225 años del natalicio del Gran Mariscal Ayacucho. Y está Mariscal Bermúdez desde la Plaza Bolívar de Cumaná con los detalles. Mari, te escuchamos, feliz tarde. ...de la Dirección Nacional del Partido y de la JPSUV. Gracias a Barry Cartaya por el paso, efectivamente nos encontramos en Cumaná, Estado Sucre, específicamente en el Parque Ayacucho, en el marco de la celebración de los 225 años del natalicio de Antonio José Sucre, en el marco de la sesión del Consejo Legislativo de esta entidad. Estamos viendo en nuestras pantallas al orador de orden para esta sesión, Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Los invitamos a que vean todo lo que acontece en el marco de la conmemoración del natalicio de uno de los grandes héroes de la libertad venezolana y de la independencia latinoamericana. Señor, lo que comanda la parada, si quiere mandar discreción, por favor. ¡A discreción! Quiero agradecer la oportunidad que la vida me da, pero también quiero agradecerle la oportunidad que los compañeros del Consejo Legislativo y nuestro hermano gobernador me dan de dirigirme al pueblo del Estado Sucre y al pueblo de Venezuela, porque esto está siendo transmitido en este momento por venezolanas de televisión, homenaje, 225 años del grande, del extraordinario... del extraordinario soldado, ser humano, militar, estadista, Antonio José de Sucre. Yo le decía al gobernador que cuando estábamos pequeños, quizá por ser de aquí de Oriente, ¿no? El referente nuestro, en verdad, era Antonio José de Sucre. Los niños queríamos ser como Antonio José de Sucre, lo sentíamos muy cerca. Y hoy me han dado esa extraordinaria sorpresa de tener cerca y cargar en mis brazos la pluma de oro del gran mariscal de Ayacucho. La pluma de oro que le entregaron y que él, como siempre desprendido, como siempre con la visión clara, en vez de tenerla él, prefirió enviársela al pueblo de Sucre para que el pueblo de Sucre escribiera con letras de oro la historia que le tocaba escribir. Y perdónenme que hable de este hecho de la... de esta pluma, pero es una descarga de energía lo que he recibido al tomar ese extraordinario objeto en mis manos. Porque pienso inmediatamente que esa pluma estuvo en las manos de Antonio José de Sucre. La sintió Antonio José de Sucre en sus manos. Y es esa carga que nos ha movido a nosotros históricamente toda la vida. Y la comparo... me tocó siendo Ministro de Interior y Justicia retirar de la bóveda del Banco Central de las primeras veces que salió de la bóveda del Banco Central la espada del Libertador, la espada del Libertador Simón Bolívar. Y es esa energía que uno siente en el cuerpo y en el alma. No sabía qué hacer yo si hablaba, si sentía, si me concentraba al tener esa pluma en mis manos. O fue la misma sensación cuando estuvimos allá en Santana de Coro donde Bolívar y Morillo se encontraron donde se reconoció por primera vez al Ejército Libertador y donde el grande Antonio José de Sucre fue el encargado por parte del Libertador de redactar la Ley de Armisticio y el Decreto de Regularización de la Guerra. Documentos firmados allí. Y Bolívar y Morillo conscientes de la historia decidieron marcar con un hito donde ellos se encontraron. Para ese momento escogieron una roca, una piedra y la gente decía hace años esa es la piedra donde que pusieron ellos allí para marcar donde se encontraron. Y iba gente a ver la piedra y le daba con otra piedra para llevarse un pedacito de piedra hasta que alguien tuvo la idea de cubrirla y protegerla. y uno pasa por ahí y pone la mano sobre esa piedra y yo estoy seguro por lo menos yo lo sentí así que uno siente a Bolívar siente la mano de Bolívar y con Bolívar siente la mano de Sucre porque ambos estaban ahí en Santana de Coro. y cuantos años doscientos años era un niño Antonio José de Sucre fue un guerrero precoz un estadista precoz casi niño o niño aún estaba al lado de Miranda niño aún estaba al lado de Miranda a los dieciocho años ya era jefe de Estado Mayor de Bermúdez dieciocho años una grandeza increíble una inteligencia superior pero sobre todo una humildad suprema y una lealtad a toda prueba al padre Bolívar al padre libertador era una relación de respeto de admiración de amor de acompañamiento de solidaridad entre dos grandes hombres nacidos en esta tierra que para nada le impidió ser descendientes de españoles para luchar por la libertad de la tierra que los vio nacer era más su compromiso con el suelo patrio que con su pasado y sus antecedentes y uno pudiera compararlo hoy al mirar al mirar los hechos de este momento y comparar a Sucre con cualquier ser humano es mezquino con Sucre pero cuando vemos la actitud de algunos venezolanos que se dan a la tarea de irse por el mundo hablar mal de su patria se dan a la tarea de predicar contra su propio suelo que los vio nacer nosotros no nos queda otra cosa que decir que grande es Antonio José de Sucre que gigante es Antonio José de Sucre van y se arrodillan allá en el extranjero y se les olvida cuantos crímenes cometieron esos mismos ante los cuales ellos se arrodillan cuantas muertes costó a sangre y fuego querer conquistar a nuestros hermanos a nuestro territorio hoy recibí esa pluma y ahí estaba un hermano indígena custodio protector del suelo patrio gente hermano que lucharon contra el más poderoso imperio de la época y los derrotaron hoy más de 200 años después nosotros podemos decir lo mismo las batallas que estamos dando nosotros hoy contra el imperialismo norteamericano el imperio más poderoso de todos los tiempos solo es comparado a las batallas que dieron Antonio José de Sucre el libertador Simón Bolívar Francisco de Miranda Bermúdez José Facamejo Juana Ramírez la avanzadora Luisa Cáceres de Aismendi Apacuana Huaycaipuro y estamos dando esta batalla hoy hoy estamos obligados a darla cada uno de nosotros y de nosotras para que niños como Ángel este hermoso niño sucrense Ángel Castro de aquí de Sucre que nos ha dado en el corazón con su interpretación de Antonio José de Sucre con su sentimiento su amor la pureza la pureza porque puro como es Ángel la sierra Antonio José de Sucre cargado de pureza espiritual de bondad de amor por la patria gracias Ángel gracias Ángel nos han puesto los ojos a punto a los que estábamos aquí y contigo y tus palabras sentimos al niño Sucre caminando por aquí cerca al niño Antonio José caminando como todos los niños y con el dolor de perder a su madre pero con la claridad y su formación para ser un soldado de la patria gracias Ángel por ti estamos dando estas luchas por los niños y las niñas de esta orquesta estamos obligados a dar la lucha todos los días y a no rendirnos en ningún momento por nuestros hermanos excluidos de toda la vida los desterrados de toda la vida estamos obligados a dar esta batalla una batalla que no le está dando solo el pueblo el pueblo de la calle que hoy estamos dando afortunadamente acompañado de una fuerza armada nacional bolivariana que es cada día más revolucionaria más antioligárquica más antiimperialista y profundamente chavista enraizado en los principios de amor a la patria de luchar por la libertad por la soberanía del respeto a la independencia una batalla de todos los días hoy día por cierto 3 de febrero natalicio de este grande Antonio José de Sucre hace 28 años estábamos nosotros junto al comandante Chávez preparándonos para una batalla le preguntaba a Ángel si él conocía del 4 de febrero tiene razón en no conocerlo pero si sabe quien es Chávez si sabe quien es nuestro comandante Chávez pero aprenderás del 4 de febrero Ángel como hemos aprendido nosotros de Antonio José de Sucre y hace 28 años jóvenes nosotros niños algunos dejábamos todos la familia dejábamos la casa los padres la mujer los hijos la vida decidimos dejarla en un arrebato de locura de amor loco por la patria de amor loco por nuestro suelo patrio y lo sentimos en el alma y en el corazón y salimos hace 28 años a una gran locura como digo nada más y nada menos a levantarnos la juventud militar contra el imperialismo norteamericano que eran los que gobernaban este país era el imperialismo norteamericano los que ponían y quitaban presidentes era el imperialismo norteamericano quien administraba administraba no se robaba las riquezas de nuestro país era el imperialismo norteamericano quien tomaba las decisiones y bueno aquí en Cumaná estuvo ese joven Hugo Chávez muy joven muy niño estuvo aquí el comandante Hugo Chávez y de aquí se salió más curtido más formado a la lucha revolucionaria y nos alzamos contra el imperialismo a ninguno de nosotros nos ofrecieron dinero a ninguno de nosotros nos ofrecieron visas norteamericanas o visas para vivir en Europa a ninguno de nosotros nos ofrecieron o no se les ocurrió en ningún momento a ellos ofrecernos nada lo hicimos porque creíamos que era nuestra obligación histórica y moral distinto a los mercenarios que ellos están usando que tienen que pagarle les pagan en dólares les ofrecen visas para Estados Unidos oportunidades para el sueño americano para vivir en Europa los mercenarios no sienten la patria no aman la patria mientras existan mercenarios debe haber cada día más patriotas que tengamos al alma cuesta en el amor por la patria mientras existan los que quieren vender la patria tiene que haber un gran ejército de defensores de la patria a todo trance y a todo costa hermano de de este hermoso estado sucre de verdad es un gran orgullo debe ser un gran orgullo para los nacidos aquí ser paisano de Antonio José haber nacido donde nació Antonio José caminar por donde nació por donde caminó Antonio José debe ser profundamente satisfactorio reencontrarse en distintos lugares por aquí pasó sucre y la patria hoy nos convida nos invita a seguir luchando la patria hoy nos abre las puertas a no abandonar el sueño de Antonio José de Sucre el sucre quedaba para todo sucre era el Bolívar decía donde está Antonio José de Sucre está el alma del ejército pero si tenía que darle la misión a sucre de entablar conversaciones por la paz si tenía que darle la misión a alguien de entablar conversaciones por la paz por la regularización de la guerra contra el imperio español se las daba Antonio José también si había que organizar la logística del ejército libertador Antonio José de Sucre si había que buscar al hermano al amigo al compañero al camarada al hijo Antonio José de Sucre era Antonio José de Sucre el ideal de patriota para el libertador Simón Bolívar y no lo defraudó Antonio José de Sucre todo lugar todo sitio donde tenga el pie la firma de Antonio José de Sucre está la dignidad de un pueblo está el honor de un pueblo está el amor por lo que se hacía la honestidad a toda prueba 29 años derrota a todos los jefes militares con 29 años lo persiguen hasta lo hieren y terminan asesinándolo en Berruecos y por qué terminan asesinando a Sucre en Berruecos a pesar que parecía que él a los 35 años había decidido retirarse por qué por qué terminan asesinándolo pesaba mucho Antonio José de Sucre y toda su gloria quisieron encerrarla en un cuadro pintado sobre lo que supuestamente ocurrió en Berruecos un cuadro pintura y papel o un lienzo que reflejaba lo que la burguesía quería que se reflejara ahí un caballo corriendo un hombre en el suelo un asesino disparando por allá que querían venderle al pueblo a los revolucionarios a las revolucionarias muy sencillo costaba entenderlo antes ahora lo vemos muy claro ante los ataques mediáticos que nos hacen desde todas partes contra la revolución bolivariana nos querían vender y así lo vendieron durante muchos años al Sucre muerto al Sucre asesinado todo aquel que sea como Sucre termina muerto en Berruecos termina como él allá en Berruecos eso no lo quisieron vender y lo compramos y los maestros daban clases de esa manera murió no, no murió lo asesinaron ¿quién lo asesinó? la oligarquía colombiana ¿quién detrás de la oligarquía colombiana? Santander por la envidia por el odio por su pequeñez como ser humano y pensaban que asesinando a Sucre se acababa se acababa todo para Bolívar fue un golpe mortal el asesinato de Antonio José de Sucre se acababa Colombia y acababan con su vida con la misma bala qué tristeza para un padre qué tristeza para un soldado ver morir al mejor de sus alumnos y seis meses después Bolívar se fue a hacerle compañía a Sucre y cuántos años pasaron escondidos Bolívar Sucre Miranda Zamora cuántos años nos vendieron aquí que Cristóbal Colón vino a descubrir a Venezuela América cuántos años cuántos años nos vendieron a nosotros que Cristóbal Colón cuando llegó a las costas nuestros hermanos indígenas se arrodillaron ante una cruz una cruz que jamás habían visto ellos cuántas veces cuántos años nos vendieron eso así porque nos querían sumisos querían que le rindiéramos pleitesía al rey y era Cristóbal Colón quien vino a descubrirnos genocidas los que llegaron aquí unos genocidas cuántos años nos vendieron a Francisco de Miranda preso en la carraca hasta en los libros habríamos un libro de texto Francisco de Miranda y lo que veíamos era Miranda en la carraca Miranda en la carraca todo el que sea como Francisco de Miranda termina preso en la carraca solo abandonado triste olvidado y lo repetían hasta el cansancio en primer año primer grado segundo tercero cuarto quinto sexto hacíamos carteleras en las escuelas con esas figuras ¿por qué no nos ofrecieron a Francisco de Miranda pasando revista supervisando la firma del acto de la independencia? no, no ese no convenía ese no convenía porque ese era el Miranda que se fue a los 20 años y regresó 40 años después a liberar a su patria ese no convenía convenía el Miranda en la carraca ¿cómo nos vendieron a nosotros a Zamora? un delincuente un fascineroso un cuatrero hasta algunos le decían un violador de mujeres ¿quién no los vendía la historia de la cuarta república la oligarquía? ¿y cómo han querido ellos transformar el pensamiento y la obra del comandante Hugo Chávez? ¿cuánto han gastado ellos en campañas de odio contra el comandante Hugo Chávez vinculándolo con unas cosas increíbles inventando cosas del comandante Hugo Chávez? en Colombia hicieron una una serie se llama El Comandante creo ¿cuál es la intención de eso? ¿pasarla ahorita? no Ángel no no es guardarla y dentro de 20 años volverla a pasar y que la gente diga dentro de 20 años eso debe ser verdad porque eso lo hicieron en aquella época y si nosotros no salimos a defender a Hugo Chávez el legado de Hugo Chávez van igualito a tratar de volver a matar al comandante Hugo Chávez ¿y cuántos años pasó Bolívar el padre Bolívar encerrado en un mármol o en un cuadro ¿cuántos años? y la canción de Alí se escuchaba pero no se veía realidad Bolívar cabalgando otra vez ¿cuántos años pasó? ¿y quién fue el que verdaderamente liberó nos liberó de eso? el comandante el comandante Hugo Chávez Hugo Chávez con Hugo Chávez Bolívar salió a la calle otra vez a cabalgar con Hugo Chávez Miranda es Miranda frente Francisco de Miranda que está por allá con Hugo Chávez con Hugo Chávez Zamora es Zamora líder soldado el soldado el general del pueblo soberano con Hugo Chávez Sucre Sucre el gran mariscal de Ayacucho con su valor pasamos por órdenes del comandante Chávez a reconocer a Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre como raíces fundamentales del proceso revolucionario del 4 de febrero del año 92 ya no son solo Zamora Rodríguez y Bolívar quien tenga alguna duda vaya al patio de armas de la Academia Militar de Venezuela y allá está un trabajo que hicimos y quienes cabalgan Sucre junto a Miranda junto a Bolívar Simón Rodríguez y Zamora las cinco raíces de este movimiento y que orgullosos nos sentimos nosotros de tener a Sucre como referente voy a leer algo de yo conté en estos días en el programa aquí de una intercambio de cartas entre Bolívar y Sucre cuando Bolívar le da la orden a Antonio José de Sucre que se vaya a la reserva que se vaya al tren logístico y Sucre se siente de alguna manera ofendido porque él era el general Antonio José de Sucre era el líder y Sucre sentía que con eso perdía autoridad moral sobre sus soldados y sus compañeros porque lo sacaban del frente de batalla y lo mandaban a la retaguardia y Bolívar le escribe le responde y le dice mire general Sucre en verdad pensé en usted porque ese era mi destino esa era la labor que tenía para mí pero sentí que usted era el único que podía hacer lo que yo quería hacer y como debía hacerse inclusive le llama la atención y le dice si usted se siente ofendido recapacite eso no es para ofenderlo es más bien para darle valor a su a su trabajo y le da inclusive la oportunidad Sucre de tomar la decisión entre irse a la retaguardia o seguir al frente y Sucre toma la decisión de irse a la retaguardia y desde la retaguardia organiza el ejército libertador consiguió armas caballos alimentos pertrechos fusiles hombres y luego asumió el mando que lo llevó hasta Yacucho hasta Yacucho derrotando a todo el que se le pasara por el frente derrotando en nombre de quien de la libertad de la soberanía de la independencia y que aquí en América no puede pensar ningún imperio que puede venir a someter a los nacionales lo que hizo Antonio José de Sucre solo lo puede hacer alguien que tenga muy claro su condición antiimperialista fue contra el imperio español que luchó Antonio José de Sucre y una de las condiciones necesarias para ser un gran revolucionario es ser antiimperialista totalmente antiimperialista y Sucre lo fue luchó contra el imperio más poderoso y lo venció hoy día debemos rendirle tributo a Antonio José de Sucre luchando contra el imperio más poderoso de todos los tiempos y también propinándole una derrota le tocaba a Sucre muchachos le tocaba a Sucre entregar la presidencia de Bolivia y Sucre era un caballero toda la extensión de la palabra era dijéramos hoy era el tipo pues Antonio José de Sucre y él está dando su discurso dice no concluiré mi mensaje estaba entregando la presidencia sin pedir a la representación nacional un premio por mis servicios que pequeños o grandes han dado existencia a Bolivia y que por tanto lo merecerán el premio a sus servicios la constitución me hace inviolable era la inmunidad de un presidente la constitución me hace inviolable ninguna responsabilidad me cabe por los actos de mi gobierno ya le entregaba la presidencia y listo nadie podía juzgarlo ruego pues que se me destituya de esta prerrogativa y que se examine escrupulosamente toda mi conducta Antonio José de Sucre renunciaba a la prerrogativa de la inviolabilidad para ser investigado si hasta el 18 de abril se me justifica una sola infracción a la ley si las cámaras constitucionales juzgan que hay lugar a formación de causa al ministerio volveré de Colombia a someterme al fallo de las leyes Antonio José de Sucre si ustedes investigan como deben investigarme y hay algo que justifique abrir una una causa él regresaría a Colombia y si Sucre decía regresaría a Bolivia y si Sucre decía que regresaba Sucre regresaba exijo este premio con tanta más razón cuanto que declaro solemnemente que en mi administración yo he gobernado nadie gobernó por él el bien o el mal que yo he hecho pues por fortuna la naturaleza me ha excluido de esos miserables seres que la casualidad eleva la magistratura y que entregados a sus ministros renuncian hasta la obligación de pensar en los pueblos que dirigen él fue presidente y defendía su gestión los ministros estaban a la orden de él los ministros solo han tenido aquí la organización de los ramos de sus departamentos en los cuales han gozado de la amplitud que les era Antonio José Sucre se desprendía de cualquier privilegio y asumía la responsabilidad de lo que hizo como presidente igualito a los vagabundos estos de de la oposición que no asumen responsabilidad por nada al despedirme pido esta recompensa a los representantes de la nación y si por respeto a la ley la rehúsan al presidente de Bolivia que no la nieguen a su gran ciudadano o sea todavía les pide que si la constitución les impedía porque era el presidente se la dieran a él como ciudadano de ser investigado que no la nieguen a su gran ciudadano que con tanta consagración ha servido y que la implora como la garantía que lo ponga cubierto de las acusaciones con que la maledicencia y la envidia querrían calumniarlo quería él quería ser investigado porque quería enfrentar a todos los que hablaran y tenía moral a Antonio José de Sucre para hacerlo aún pediré otro premio a la nación entera y a sus administradores el de no destruir la obra de mi creación de conservar por entre todos los peligros la independencia de Bolivia suenan y resuenan esas palabras hoy día cuando la hermana Bolivia está sometida a un gobierno arrastrado a las órdenes del imperio después de un golpe de estado al hermano presidente Evo Morales de conservar por entre todos los peligros la independencia de Bolívar y de preferir todas las desgracias y la muerte misma de sus hijos antes que perder la soberanía de la república que proclamaron los pueblos y que obtuvieron en recompensa de sus generosos servicios en la revolución de resto señores es suficiente remuneración de mis servicios regresar a la tierra patria después de 6 años de ausencia no quería que le pagaran nada solo que le permitieran regresar a su tierra a esta tierra a esta tierra aquí donde nació donde nació después de 6 años de ausencia sirviendo con gloria a los amigos de Colombia y aunque por resultado de instigaciones extrañas llevo roto este brazo le habían partido un brazo de un tiro que en Ayacucho terminó la guerra de la independencia americana y que destrozó las cadenas del Perú y dio cera Bolivia me conformo cuando en medio de difíciles circunstancias tengo mi conciencia libre de todo crimen por Dios era un joven casi un niño todavía que conciencia de Antonio José de Sucre yo le pido a la juventud si algo uno puede pedir después de tanto tantas luchas 28 años que tomemos como reflejo de conducta Antonio José de Sucre que la juventud sea como Antonio José de Sucre que la juventud revolucionaria militar del partido sean como Antonio José de Sucre que se formen y que se formen para el bien para la honestidad para el trabajo para la revolución para el antiimperialismo militante activo suena mucho pero todos queremos ser como Bolívar todos queremos ser como Chávez seamos también como Antonio José de Sucre seamos como el padre de Ayacucho yo le decía le escribí al hermano presidente que venía para para Sucre y le mandó saludos a todo el pueblo del estado Sucre con cariño con respeto y su admiración por Antonio José de Sucre y uno uno no hace sino pensar que riqueza histórica tenemos riqueza histórica que nos ponen la obligación moral los que por alguna circunstancia tenemos responsabilidad a no fallarle a nuestro pueblo hermanos y hermanas si alguien tiene una responsabilidad y siente que no puede cumplirla cumplirla perdón póngase a un lado se puede ser revolucionario no estorbando decía el gran Fidel o dice Fidel mejor dicho en verdad esta revolución ya no la para nadie y marchará al ritmo que nosotros seamos capaces de imponerle venciendo dificultades saltando obstáculos derrotando a todos los enemigos que se pongan por delante pero ya no la para nadie no hay forma que la pare nadie quienes quieran venir aquí en Venezuela a entregarle a entregarse al imperialismo norteamericano a entregarle el suelo patrio y nuestra riqueza al imperialismo norteamericano estoy seguro que se encontrarán con un pueblo lleno de Sucre de Bolívar de Zamora de Miranda de Chávez de Juana Ramírez la avanzadora de Huaycaipuro se encontrarán con un pueblo digno libre soberano independiente y algún día los ángel los ángel los niños de esta patria caminarán por estas calles las mismas de Antonio José viendo al cielo y gritando con pasión somos libres somos soberanos somos independientes que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Sucre independencia y patria socialista de esta manera despedimos esta transmisión en vivo en directo desde el parque Ayacucho de la ciudad de Cumaná en el marco de los actos conmemorativos al 225 aniversario del natalicio del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre retornamos el contacto